Bueno, esta luna va a brillar, pero por toda la luz que hay aquí dentro, gracias por estar contigo esta noche tan especial, estar mi madre, que es quien me dio la vida, y las personas que más quiero en este mundo, o sea que, vamos a disfrutar esta noche esta luna llena. Mi manera de ser, no sé si va a llorar, mi celosa. Te voy a decir, de tuyo, de ti, estoy sola, tarde o temprano avance, mientras la ciudad de un rastro te vante. Lo podemos sacar, eh. Luz en una rueda, víctima, un pato corre más allá, oh, oh, oh. Luz de luna, jala, taquilla, se quema en la pared Como un mar de neón, con dos cartas de rojo, sin copado ¿Qué cosa hace el mujer? Cabeza de los pies, sin descanso Estas miradas, todo por mi mar, cuando se hacía un aire rojo Se han enredado a la canción fatal, y no vuelve a besar Luz de luna, jala, y chica, un macho demonio, oh yeah Luz de luna, jala, y chica, se quema en la pared Soy de suerte Y no sirve para mirar Para volar el cielo De esa manera en fin de armar Para que se mirar Y no sirve para mirar Y no sirve para mirar Y no sirve para mirar Con el simbólico Y si no, tu vaso de morir a no, oh yeah Y si se me lo sé, un maravilloso Y si no, tu vaso de ser un maravilloso ¡Gracias!